Música Viernes 7 de abril del 2017, cuarto creciente, 7 de abril del 2017, estamos en el año 2017 y ya estamos en abril y estamos a 7 de abril, vayan contando Hay muchas, la cantidad de ocasiones o de la cantidad de canciones que refieren al mes de abril como un mes que pasan muchas decisiones amorosas Y pues es un mes que cambia la estación, entonces las cosas cambian y el estado anímico cambia También favorables, hay muchos abriles que son mencionados como un 10 de abril de cada año Hoy es día de San Juan Bautista de la Salle, patrono de las escuelas cristianas Germán Gégesito Hoy es día mundial de la salud, día mundial de la salud, física y mental Y día nacional de la industria Por cierto, quiero felicitar a Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana Por un reconocimiento que le hiciera esa asociación al periodista Mario Ribadulla Día nacional de la industria Una actividad comercial que en un momento dado decidieron reducir Y que la producción venga de afuera Quien debe de tener una gran fiesta popular hoy es China Por ser el país más industrializado del mundo en este momento Y uno, vivo diciendo también que es muy penoso Donde uno ve que una vez hubo una industria floreciente Uno lo que ve que hay un almacén de importación Estas modificaciones han negado todos los principios de economía y de tradición comercial Y es que uno entiende que aquello que le dio base O fundamento a la economía de un pueblo o de un país Tú puedes abrir otros frentes Pero jamás negar aquello que te dio fuerza La República Dominicana fue un país agrícola e industrial Pero después decidimos que no sea ni agrícola ni sino de servicios Porque eso era la labor que nos asignaron Es el nuevo gobierno mundial Sí, ya, ya eso es lo que va Pero pagaremos y pagamos Aquí está la fábrica, aquí está el entretenimiento Aquí está la prostitución Aquí está la producción agrícola Se dividió lo que antes estaba todo, cada cosa dentro de un mismo país Pero hicimos un país que en cierta forma Por lo menos produjo lo elemental en industria No estábamos en investigación No estábamos en tecnología Pero hacíamos nuestros tejidos Hacíamos nuestra ropa Hacíamos nuestra comida En la industria del alimento Pero decidimos otra cosa Señores, hoy día de la salud y de la industria Nacieron El ex jefe de la marina Enrique Rafael Valdés Vilaurre Beatriz Pichardo Soraya Patricia Mercedes Germán Bernardino Tejada Bernardino Tejada Gabín Señora Francesca Tamara Peña Mañón Esas personas nacieron un día como hoy El periódico El Listín de hoy Trae algo que el otro día lo mencionó Carlos Alonso Y es un disparo a la posverdad Ustedes saben que estamos en una época En que hay que aprender Un vocablo Dentro del idioma que nosotros hablamos Y hay palabras que necesitan ser traducidas O definidas Que significan Pero hay definiciones que tienen que ser explicadas Por ejemplo Posverdad ¿Qué es la posverdad? La definición Las circunstancias en que los hechos objetivos Influyen menos A la hora de modelar la opinión pública Que los llamamientos a la emoción Y a la creencia personal La percepción Muy bien Entonces Yo creo que tú A esa definición Tú me la expliques Porque tampoco la entendí 100% Doctor Lo que pasa es que Si hay una manera de divulgar informaciones Que el propósito principal Es crear la percepción Con respecto a una cosa Es decir Un cambio Es decir A veces tan importante como el hecho Es la forma en que usted lo describe El drama que tú puedes generar La sensación de indignación La sensación de empatía De que lo está viendo o leyendo Con lo que ha sucedido Pero que muchas veces Hay elementos que se muestran De una manera tal en la información Que sin dejar de ser mentira Que sin dejar de ser verdad Mejor dicho Pueden llegar a ser más Causar un efecto Por la forma en que se le presenta Es como más importancia A la forma en que se cuenta Que al hecho mismo Entonces la posverdad Es lo que llaman Después Después inclusive Después que se crea La ola de opinión pública Con respecto a un hecho Viene a surgir Lo que es la verdadera dimensión Pero quizás La El hecho en sí Lo que lo origina Y sus circunstancias No es tan atractivo En términos Informativos Como lo fue La forma en que se divulgó Originalmente Bien A propósito de ello Existe un clima En República Dominicana Una situación Que primero Que es real No es percepción Es una realidad Y En torno a esa realidad Se ha construido Una situación Que Tiene Este país En una constante Crispación Yo Yo creo Que siguiendo Los principios Del doctor Junior Espinosa En que Tiene una cosa Muy clara Que las cosas Son buenas O no son buenas Tú no puedes Venir con un Donde está la colorada Y donde está la colorada Y buscando la vuelta Si no Las cosas son buenas O no son buenas Pueden ser regulares Pero No hay En ese asunto Una cosa Mala Que tú la puedas Presentar Como buena Y en esa dirección Nosotros tenemos Un comentario Porque Estamos muy Preocupados En razón De que Alguien Nos hizo Un comentario Hace muchos años Yo estaba esperando Un amigo Médico Que estaba Hospedado En el hotel Embajador Y Uno lo llamó Por teléfono Ya estoy Baja Donde estás Dice Te voy a esperar En el lobby Tomándome un café En la barra Que está al lado Del lobby Nunca se me olvida Esa situación Me siento Esperar el amigo El amigo Se tardó Uno Día O quince minutos Se sentó Al lado Un piloto De Iberia Y que usted Hace Y usted La palabra Normal Deudado De conocido Y soy Piloto Dice Propósito Y usted Vuela mucho Dice No Nosotros tenemos Una tripulación Que descansa aquí Que siga para Centroamérica Que siga Ok Nos está explicando Y hay muchos Esos vuelos Trasatlánticos De ocho Diez horas Y me dice No Esa es su rutina Para nosotros Dice Y usted No tiene miedo Dice Si tenemos miedo Pero acuérdate Que El avión Es más seguro Que el carro Y Y te voy a decir Algo Me dice El tipo Los aviones No se caen Los aviones Los tiran Un lenguaje Muy castizo Muy español Y los aviones Y dice Los aviones Los tiran Y como así Dice Mire Hay factores Que individualmente Se pueden resolver Un avión No tiene razón Para que su combustible Falte Un avión Si tiene buena Información meteorológica Puede Y tiene combustible Puede evadir La La turbulencia La turbulencia Los problemas De ese tipo Ahora Cuando tú dices Yo esa turbulencia La puedo vencer Y no me voy a desviar Porque voy a gastar Mucho combustible Y la puedo vencer Y cuando te pasa eso Te meten En una zona Que viene Además de la turbulencia Viene una tormenta Eléctrica Y resulta Que el piloto Está cansado Y no está Prestando Mucha atención Al problema El asunto Es que el hombre Me dice Que cuando hay Sumatoria De problemas Es que los aviones Se caen Cuando hay Una sumatoria Que un problema Solo Posiblemente No tumbe Un avión Sino cuando hay Muchas cosas Y Eso pasa En medicina Le dije yo Al piloto Digo Pasa lo mismo Cuando tú tienes A alguien Que Tiene La presión alta Pero cuando tiene La presión alta Y no se toma La medicina Y se fuma Un cartón De cigarrillo Y pasa Mala noche Y tiene mortificación Y tiene tensión Y tiene estrés Y come Lo que no tiene Que comer Entonces Le da Una crisis Hipertensiva Entonces viene Un edema pulmonar Y viene Un problema Que se le complica Los riñones Y si le complica Los riñones Que se yo Que no toman El anticoagulante Bueno El asunto es Que un avión Se cae Cuando se complica Y un enfermo Se muere Cuando se complican Varios problemas Y Estoy preocupado Porque Eso puede pasar En un país También Bien amigos Estamos hablando Algo Que Tiene que ver Con el tema Que vamos a tratar Que está pendiente Que es El tamaño Del país La forma De gobierno El país Que tenemos Hoy No es el que Teníamos Antes Y poníamos Un ejemplo Aquí en la pausa Que se lo vamos a hacer Llegar a ustedes Decía Mi esposa Que Cocinar Normalmente Para una familia No es lo mismo Que cocinar Para mucha gente Me refiero A que no es lo mismo Usted Trabajar con la Paila de Ramón Albuquerque Que es una Paila que está Preparada para Cocinarle A cientos de personas Al mismo tiempo O el Sancocho De bacho Un Sancocho Porque Yo creo que Hay que saber Regla de tres Para tú saber A un saco De arroz O a tres Sacos de arroz Cuanta sal Cuanta agua Cuanta candela Se le da Y decía Carlos Que una amiga Que nosotros Queremos mucho Es la campeona Para preparar Comida Para muchas personas Que es la periodista Altagracia Salazar Altagracia Tiene algunas fiestas Al año Que invita A todos sus amigos A veces Tiene que tener Limitaciones Para que sus amigos No se encuentren Uno con el otro Y por eso Y parqueo separado Por eso que yo No voy a toda la fiesta De Altagracia Pero Parece que es una campeona Cocinando para mucho Para Altagracia le cocina A usted Una camioneta De plátano Y una vaca Y te sabe Igualito Pero lo que usted dice La regla de tres Doctor La regla Cuántas latas De pica pica Se utilizan Para cuatro personas Ok Ahora multiplique eso Extrapole eso A una paila A una potenciación Así A diez A cuarenta Cincuenta Pues bien Hablando del país Que tenemos Que no es lo mismo Darle comida A un millón y medio De personas Con una dictadura En que la voluntad De un solo hombre Daba hasta las estadísticas Que él quería A un país Que No tiene limitaciones En su pasaporte De que este país Es válido solamente Para países democráticos En un país Donde usted puede salir Y entrar Cuando le da la gana En un país Donde usted puede decir Lo que le da la gana Un país Donde usted puede Crear la percepción Que le da la gana Con la verdad O sin la verdad O con un pedacito De la verdad Que generalmente Es así Y Cocinar Para diez millones De dominicanos Diez millones De haitianos Y diez millones Que tenemos La esperanza De que algún día Lleguen al país Cada año De los diez millones De turistas No es No es fácil Ni es lo mismo Y donde cada quien Tiene Su Su color De ver las cosas Y siempre pongo De ejemplo Aquel famoso cuadro En que tenía Los colores básicos De rojo Azul Amarillo Los círculos Exacto Las bolas Las bolas Y que cada persona Que le decíamos Que tú ves en ese cuadro Cada quien veía Aquello que estaba relacionado Un niño Bola paleta Un pintor Los colores Del arco Los colores básicos Un médico O un microscopio Glóbulo rojo Glóbulo blanco Una muchacha Que maneja Muchas bolas Bola Un urólogo Bolas Igual que la muchacha El asunto Es que cada Cada quien mira Dependiendo del cristal Con que se mira Pero Cada quien Está viendo las cosas Y está manejando Pero hay un común Denominador En este momento Yo tengo la percepción Y vuelvo y digo No somos Depositarios De la verdad Yo tengo la percepción De que Los Sectores O grupos En diferentes Momentos históricos Se repiten Usted coge La definición De ¿Cómo se llaman Los Los fariseos Y los saduceos Y cuál es la definición Bíblica Y te vas a encontrar Con que hay una repetición De esos grupos Ahora Tú lo buscas Tienen naturalmente Su variante Pero Estaba el imperio romano Ahora hay otro imperio ¿Verdad? Había un gobierno local Hay un gobierno local ¿Verdad? Hay un Tendencias De algunos grupos Que todavía Propunan Por el imperio De la ley Tradicional De esos De esa nación Judía Y tú te das cuenta De que lo que hay Es una repetición De eventos De grupos En diferentes Épocas Yo lamento Mucho Lamento Lamento Mucho Que Dios No me haya dado Las condiciones Histriónicas Y la preparación Académica Que tiene Algunas personas Sobre todo Un amigo Que yo quiero Mucho Se llama Andrés De Mateo Que me Lo oigo Por la tarde Hacer unas Exposiciones Que me da Gana De desaparecer De los medios Cuando tú Oye gente Que estén Tan preparados Tú a veces Dices No yo No soy Digno De dirigirme A un país Por un medio De comunicación Habiendo Un hombre Tan preparado Pero el cuento Es Que Si tú Coges Estos grupos Que Tienen Este país Crispado Pero no Con una Posverdad Sino Posiblemente Con un pedazo De la verdad Porque nosotros No somos locos Con un pedazo De la verdad Y lo digo Porque yo fui De los pocos Que dije En un medio Para que Danilo Se mete A una candidatura Que él sabe Sabe Porque ya tenía Seis años De ministro De la presidencia De Leonel Con mucho poder Con mucho poder Sabe Cómo iba a terminar Esto Y que tuve La oportunidad De conversar O él me gritó En un pasillo Para hacer Lo que nunca Se hizo Si sabía Muy bien Que hacer Lo que nunca Se ha hecho No es cosa fácil Corregir Lo que está mal Es Es un deber Pero tampoco Es fácil Corregir Lo que está mal Hacer Lo que nunca Se hizo Y cuál es la Tercera Continuar Y continuar Lo que está bien Yo creo Que es lo único Posible Que por cierto No eran muchas Las cosas Que andaban bien Cuando tú Coges Lo que tiene En este país Es en una En una crispación Constante Yo digo Pero bueno El primero Que tiene la culpa Es el gobierno Pero resulta Que ese gobierno Es el gobierno Que me está Dirigiendo A mí Y esa es una Percepción Que la gente No ha entendido Que en la Doctor Delgado Hay un palacio Perdón El doctor El doctor Báez Se entra A un palacio En que ahí Se dirige El poder Ejecutivo De República Dominicana En que en la Feria Hay otro Palacio Que dirige El poder Legislativo De la República Dominicana Y enfrente Hay un palacio Que se dirige El poder Judicial De la República Dominicana Y hay mucha Gente que piensa Como que Esa es una Crítica A personas Que son Del gobierno De Bangladesh No Es el gobierno De nosotros Y nosotros Nuestra obligación Es Hacer que Ese gobierno Cumpla Con las expectativas Que tiene Un personaje Que es el ciudadano Dominicano Sencillamente Y Como usted Coge Un jinete Maneja su caballo Con una rienda Tratando de que De que siga El trillo Y el camino Ese es el trabajo De nosotros Usted no puede Atentar Constantemente Contra alguien Pensando Que los que están En esos tres estados Son Delincuentes Ah pero Los que tienen que Hacer de cuenta Son ellos Si Pero usted También tiene Hijo Y sabe como Se maneja un hijo Y a veces Se revierten Los papeles En que el hijo Cree que sabe Más que el papá Ahora Yéndonos a la A la materia Hay mucha Cripación Cuando usted Cuentra La situación Que hay Y la lleva Y la lleva A la historia A mí me da La impresión Que las personas Que están Todos esos sectores Que están Enfrentando El gobierno Y el gobierno A veces Estimulando De ese enfrentamiento Que tú Nos encuentran El gobierno Y el Odebrecht Aquí estamos hablando Como si el Odebrecht Fuera A pesar de que ha sido Uno de los problemas Más serios Porque ha atravesado El país Y América Y América Ni siquiera Con la Con la epidemia De la Del cólera Ni de la fiebre amarilla Ni nada De esas cosas Se ha pasado Tanto trabajo Como se está pasando Con el tema De Odebrecht Pero Nos afecta Y nos afecta Mucho Si tenemos El gobierno Y la oposición La oposición Que quiere Que quiere Quiere Que el presidente Medina No continúe En el poder Más allá Del 20 No quiere Que inventen Cosas Porque saben Que si el presidente Medina Dice O se convence Que podría ganar Entonces Va A meter Los tentáculos Del poder En el congreso Y va a conseguir Una reforma Constitucional Porque ya se ha conseguido En cuatro gobiernos Anteriores Cuatro Cuatro Reformas Constitucionales Solamente Para modificar La parte De la reelección La oposición No lo quiere No quiere eso Pero resulta Que su partido La otra mitad La otra mitad De su partido Que es el partido De Leonel Fernández Tampoco lo quiere Porque nada más Ve un solo peligro ¿Ustedes creen Que a Leonel Le tiene miedo Hipólito a Mejía O a Luis Abinader No Leonel Le teme A una reelección No la quiere Entonces Se ha hecho Una maquinaria Que es más grande Y más poderosa Que la misma De La oposición Política Dominicana Entonces sigue Pero se pone a ver Que el gobierno Fuera De la oposición Política De la oposición De Leonel Y de su gente Tiene a los empresarios Que han dado Muestras claras De que No quieren Quieren seguir Siendo generadores Quieren su gente Ya en el poder Quieren ellos mismos Tener representación Ahí adentro Y quieren Dirigir La seguridad social Lo fiscal Lo eléctrico Todos los pactos Quieren participación Quieren ser poder Y eso es un obstáculo Para ellos Tiene problemas Con los suplidores Porque los suplidores Quieren ser suplidores Y quieren que le paguen A tiempo Entonces no quieren Este gobierno Quieren un gobierno Que le pague a tiempo Tienen el problema De Estados Unidos Con su brazo De participación Aquí Que es el partido De ahora Que usa Estados Unidos Para imponer Sus planes Y Hasta El problema De salud Seguridad social Y hasta La basura Oiga Usted sabe Cómo se va A dirigir El problema De la basura A partir de hoy Oigan Oigan cómo es Cuál fue El acto Que decidió La elección De Danilo Y que la gente De Leonel Se sumaran Fue un acto Que se llevó a cabo En Juan Dolio Ese acto Se llevó a cabo En la casa De un empresario Ese empresario Hoy es el propietario De La empresa Que es Que maneja El vertedero De la capital Y de tres municipios Más Aquí en la capital Se va a decir Que Esa reunión Se pagó Con el contrato De Se va De Hasta eso Se va a decir Porque se está buscando Todo 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 Para Deteriorar Un gobierno Que Así como decíamos nosotros Que un avión Se cae Cuando No pueden controlar El tiempo El combustible El error humano La tormenta eléctrica Que un enfermo Cuando tiene problemas De corazón De riñón De hígado Y de cerebro Se muere Así mismo Le pasan a los Cuando un gobierno Tiene Mucha complicación Se tiene que pasar El día Defendiéndose Hay un cuento Que hace el ingeniero Cuellos Que no sé si es verdad O es mentira Que En un momento dado Fuche Que era creo que Ministro del Interior Cuando se siente En su escritorio Y ve que La sociedad francesa El ejército francés La economía francesa Todo el mundo Está con Napoleón Manda a buscar A Napoleón A la prisión Tráiganme al reo Lo trae Lo para delante De él Y le dice Hágame el favor Venga aquí Al lado mío Lo siente En su escritorio Y él Da la vuelta Y se le Dice Ordene Le dice Ordene Y reinstala A Napoleón Yo no estoy seguro De que eso Sea verdad O mentira Pero la figura Es muy Interesante Yo creo Yo creo Que El país El gobierno Tiene que Recapacitar Y nosotros Ver que es Lo que nosotros Queremos Porque da la sensación De que hay un Inmediatismo De que Todo lo malo Que está pasando Aquí El culpable Es el gobierno Todo lo malo Que está pasando Aquí Y que la obligación Del gobierno Es resolver Los problemas O Pero yo Yo he visto Que cuando una persona Va a un A un médico El médico Lo primero Que le pregunta Es De que se murió Tu papá De que se murió Tu mamá De quienes son Tu De que tu Come De que tu Has sufrido En la vida Cuáles son Tus vicios Cuáles son Tus costumbres Cuáles son Tus hábitos Y se determina Que esa persona Que vino a consultarte Enfermo Producto de una serie De hábitos Y costumbres Que ha tenido Como son La herencia Tu eres diabético Ah porque Papá es diabético Tu eres Esquizofrénico Porque el país Esquizofrénico La mamá Era esquizofrénica Entonces Eso es lo que Está pasando Todo De la acumulación De problemas Tu puedes decir Bueno es que el gobierno No tiene capacidad De solución Es posible Es una posibilidad Entonces lo que se hace Es que usted Comienza con un programa Bien estructurado Para sustituir El gobierno Que hoy Dirige el país Y que no nos pase Como está pidiendo Estados Unidos Que por encima De todo Hay un Hay un orden Establecido Que no cambia Con el presidente Cuál es El caso De Siria Ayer Trump bombardando Suria Pero ven acá Ven acá Ven acá Pero Siria Es aliada De Rusia Y quien puso A Trump Fue Rusia Y que vaina Está pasando Están acusando A Trump De que lo puso Putin Y Putin Fue que paró A Obama Y ahora Lo que pasa es Que Siria Es una prioridad Para Israel Es una prioridad Para Israel E Israel Es un suprapoder En Estados Unidos Por encima De los dos Partidos políticos Porque la economía Estadounidense Y ese Tarde o temprano Lo van a sacar Del poder Porque es El peligro Que representa Siria Para Para Israel Entonces Mucha gente Cree Que nada Y nada Y todo esto No Las cosas Tienen una razón Por la que ocurren Y aquí Y aquí La situación Está tan difícil Que volviendo Al comentario Original Esos señores Que cada uno Tiene su prioridad Si lo llevamos Aquel famoso Juicio Que se llevó A cabo En el primer Siglo De la humanidad En que agarraron Un señor Que andaba Predicando Una serie De vainas Rarísimas Contra el orden Contra el orden Establecido En esa época Mire Ese tipo A nosotros No nos conviene Lo que está Diciendo Tenemos que salir De él Y da un ejemplo Hicieron el juicio Más importante Que se ha hecho En la humanidad Y no había Ni radio Ni televisión Ni internet Ni nada Y cogieron Y lo crucificaron Todavía estamos Hablando Del crucificado A veces Y Los que Lo llevaron A la autoridad Competente Porque estaba Ocupada Esa área Y se lo llevaron Al gobernador El gobierno Local Que eran Los fariseos Me da La impresión De que Los que están En eso Ahora Son los mismos Fariseos De antes Miren señores Yo estoy tan convencido Y tan equivocado En eso Tan equivocado Estoy Que creo Que si pusiéramos La situación De hoy allá No digo Que el gobierno Sería Cristo Pero posiblemente Sea Lo que representaba Ese señor Para Esa sociedad De los fariseos Y los saduceos Que decían Mira te lo traemos aquí Está tentando Contra ti Mira te lo traemos aquí Está tentando Contra ti Esos que hicieron Eso Son los que están En el congreso Pagando dinero Ofreciendo un millón De dólares Porque de eso No se habla Para que apoye El aborto Apoya El matrimonio Gay Y apoye La La política Latinoamericana De coger Todos estos gobiernos Ladrones Corruptos Que se han aliado Con un brasileño Para nosotros Salir de toditos juntos Es de eso Y los doce apóstoles Que andaban por ahí Tuvieron que Repagilarse Toditos tuvieron Que mandarse corriendo La posverdad Ahí entró en funcionamiento Doctor Que vamos a Sacate hombro del medio Como lo vamos a lograr Vamos a ponerle Que está haciendo La infracción Más grave Que hay para la época Que atentá Contra el imperio romano Pero como tú dijiste Como tú dijiste Hay que tener un pedacito De verdad Para todo Tienen que Y cuando él dijo Cuando él dijo Data al César Lo que del César Hizo una separación De la iglesia Y el estado Y tenía un discurso Que no le convenía Ni a los romanos Ni a los judíos Dale al César Lo que del César Verdad Y los ricos Se van a joder Entonces en ese momento Tú sabes Que los saduceos Eran las clases ricas Verdad Sí Entonces También Y lo que hicieron Más bulla Fueron los que finalmente Decidieron la condena Que quizás No estoy Oye Tú no puedes Trasplantar Situaciones exactas Estamos poniendo Figuras Para que se entiendan Que también Hay muchas personas Que están en esto Porque tienen Buena fe Porque te dicen Todo eso es verdad Pero tú no puedes Seguir así Entonces yo digo Es verdad Yo estoy contigo O tú te crees Que yo creo Que el PLD Es que debe De seguir dirigiendo Este país ¿Y cómo es posible? No, yo entiendo Que hay que hacer Un proyecto De nación Que no esté basada En el deterioro De una persona Que ha tratado Y no ha podido Por los problemas De solidaridad partidaria De solidaridad partidaria ¿Cómo tú quieres Que un dirigente de izquierda Diga ahora Que la huelga De ADP Es ilegal Lo más que puede hacer Quedarse callado No, es una cosa Que trajo perjuicio No Y que es Es el aval El sustento de ellos La UAS La ADP Todas esas posiciones De los amigos Coincidentes Tú tienes O que callarte O que apoyarlas Aunque tú sepas Que eso no procede Entonces Yo tengo entendido Y creo Que hay demasiado Problemas Que están En torno A este Y que es un momento En que debe haber Tú ves todos esos pactos ¿Qué hacen? Yo creo que puede haber un pacto Yo creo que puede haber un pacto En que nos pongamos de acuerdo Y que los intereses No imperen tanto Tú tienes aquí Mira Hay una Una situación Interesantísima Que te da una muestra Tú ves eso De los De los generadores Y Y la planta de Catalina Tú puedes tener Una planta sobrevaluada Recontra sobrevaluada Si es lo que tú quieras Pero La bulla No lo están haciendo Los que estamos Consumiendo caro La bulla Quien la está haciendo Es Y financiando Es el que sabe Que el mes que viene Se va en la mitad De los generadores Es eso En Higüey Hay un hospital Que inauguraron Tú sabes Quien se opone A que ese hospital funcione La clínica privada Más grande de Higüey Porque sabe Que tan pronto Ese hospital Este funcionando No va a tener No va a tener Las mismas No va a tener Las mismas Y los mismos ingresos Que tiene ahora Porque son un monopolio Le van a romper El monopolio Y tú coges Todos los aspectos Nacionales Y te va a encontrar Ese problema Que es el común Denominado Yo entiendo Que si tú consigues Alguna fórmula Que garantice Que Danilo Medina El día que se le dé Al botón Como dijo un invitado Aquí ayer Y prenda El país Y me mande Una factura Por la mitad De lo que yo pago De luz Yo creo Que la 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 presión Baja Creo Y se comienza A vivir un poquito Respirando mejor Pero de aquí Al 18 Falta un año Y en un año Con un fuete Todos los días Mañana Tarde y noche Mira Ayer yo tuve Una hora Oyendo Un pleito Entre una bendita Funcionaria Que defiende Que cuida A los viejos De aquí El Conape Y un comentarista De 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 radio Se pasaron Una hora Peleando Por un medio De comunicar Y que tú Habla mentira Y que yo No Pero una cosa Increíble Una hora En la emisora Que más se oye Aquí Peleando Y diciéndose A Tabarriga Verde Entonces Hay algunas Cosas Que yo creo Que tenemos Que ponerlo Darle prioridad No se puede Vivir tan crispado Todo el tiempo Porque va a terminar Esto mal A menos Que usted le Pregunte al hijo De Claudio Camaño Como debe de ser La composición Del consejo De estado Que el propone Porque el propone Un consejo De estado Y el doctor Moreno propone Una renuncia Entonces Que me digan Quienes van a ser Porque a lo mejor Me toca un cargo A mí En el consejo De estado Eso es lo que Usted dice La falta O sea Son propuestas Para Hay gente Que uno lo ve En las redes Y cosas Que dice Que fuera Danilo Que se vaya Pero digo yo Ok Pero Y que va a venir En lugar de él Es Margarita Es otra gente O sea Decir La única cosa Para resolver Ese problema Se llama 16 de mayo Del 20 Si usted No me convence A mí Ahora Tú no me vas A venir Después con el 2% No me vas A venir Con el 2% ¿Verdad? Ni que estaba Comprado Ni que estaba Desde ahora Vamos a impugnar Las elecciones Porque es que Es que es una Repetición De la misma Pendejada Mira ayer ¿Cómo se llama? Lenín le dijo A Lazo Pierde con dignidad Porque oye Perder por poco Voto es duro Perder por poco Voto es duro Yo pienso Que al país Lo que le ha pasado Lo que ocurre Con el paciente Que la vida entera Se pasa negando La enfermedad Y diciendo Que todo está bien Eso es lo que ha pasado Al país Y yo creo Que lo primero Que tiene que hacer El Estado Las autoridades Es reconocer Que se han equivocado Doctor Y que hay problemas De verdad Y no tratar De buscar Siempre La paja En el ojo ajeno Mientras se hace El comportamiento Los problemas No se van a resolver Claro Además doctor Yo creo que Hay que reconocer Que mucha de la situación Que estamos viviendo hoy Tiene que ver Con las expectativas Que en algún momento Creó El presidente Danilo Medina En su campaña Del 2012 Muchas expectativas De un comportamiento Diferente A lo que habíamos Vivido Y En el desvenir De los cuatro años Empezaron Los cambios De actitud Y de comportamiento Del propio gobierno Que empezó Un proceso De generación O generación De desconfianza Por algo que usted Ha dicho siempre Que el presidente Medina Todo lo que hace Lo hace en función Del cálculo político Lo que me conviene Y no le conviene Políticamente Fíjese como El presidente Tuvo la oportunidad De oro Doctor Durante los cuatro años Pasados Que consultó niveles De popularidad Impresionante En el país De dar pasos Certeros Para ese eslogan De campaña De corregir Lo que está mal Hacer lo que nunca Se ha hecho Y continuar Lo que está bien Llevarlo a la práctica Pero A menos de un año De gobierno Empezó a dar señales De que no se puede Tirar piedra Hacia atrás Hay que seguir Adelante Doctor Eso planteó Y en pleno Proceso electoral En el 2016 Cuando el país Estaba también Encrispado Con la actitud De la corrupción De un famoso senador El estado A través del ministerio público Para que no se me divide El partido Decidió no actuar Decidió no recurrir Una decisión Para que el partido No se me divida Porque todo lo que se hace En este país Es en función Del resultado electoral Mire ayer Lo que plantea El Estrategia en comunicación De Punta Catalina Esa obra Se está planteando En función De un cálculo político Si la termino Me puedo reelegir Y es tan sencilla La cosa Yo quiero recordar Doctor Que yo desde la campaña Pasada he dicho Que le va a ser Muy difícil Al presidente Danilo Medina Antes de que Te explotara Diseñar Una política De reelección Y no porque No quisiera Sino porque señores Ya Leonel Tuvo la experiencia Y aquí el doctor Lo ha dicho muchas veces Cuando usted tiene La iglesia católica Que se opone A un proyecto Reeleccionista El empresariado El empresariado Se le hace muy difícil Y eso va a ocurrir Esta sociedad Permitió Una modificación Constitucional Para un segundo Período consecutivo Que ha sido La práctica Además No es dañino Ahora Plantearse Desde ahora La posibilidad De modificar La constitución En el 18 En el 17 En el 19 Para que el presidente Danilo Medina Se proponga A reelegirse Nuevamente Mire eso Independientemente De la situación Creada hoy día Va a ser muy difícil Y yo hace unos días Le sugerí al presidente Pero quien soy yo De que actúe No pensando En la reelección Ni en el resultado Político Sino en el legado Histórico Que tiene que dejarle Este país En términos Institucionales Y yo creo Que eso es lo correcto Eso es lo que Tiene que proponerse El presidente De la república Olvidarse De reelección Porque no es El momento De estar pensando En eso Pero el país Necesita mucho más Que eso Más que Danilo El país Necesita Institucionalidad Y yo creo Que puede contribuir En esa dirección Porque señores Seguir buscando La paz En el ojo ajenos No nos resuelve El problema Yo le digo al doctor Que hay gente Como que elige El camino más difícil Para llegar A cumplir su propósito Y yo creo Que quizás Eso es el caso Que se ve En alguna situación Porque yo creo Que también Con una buena propuesta Una notificación Y una Delineación De planes A futuro Sobre lo que es El país Que se quiere Y hasta destacando Lo que se ha debido Hacer y no se ha hecho Se puede llegar A presente Una propuesta Que haya o no Haya relación Se ha sido aprobada Se podría llegar A tener un buen Resultado electoral Se ha demostrado Incluso recientemente Se demuestra Como una nueva fuerza Puede llegar A tener un Nivel de aceptación El problema es Que hasta la vida Nos enseña Que tú no puedes Tener la misma posición Cuando comienza Y cuando termina Hay una enfermedad Que afecta A los hombres Que se llama El priapismo Hay muchos hombres Que viven Tratando De resolver Ese problema Tomando pastillas Sin embargo Cuando es afectado Por el priapismo Es dolorosísimo Algo que desea Muchísimos hombres Terminan siendo Un gran problema Y yo te quiero decir Una cosa El que está dirigiendo Un país No puede Tú pedirle Que se critique Y que diga Yo soy el primero Que reconozco Que todo está mal Porque tiene Ocho sectores Que se lo están Recordando el día entero Ahora Tú tampoco puedes Tú tampoco puedes Parate a la derecha Y espera Que los otros corran Y esa es mi crítica A Danilo Medina Tú no puedes Conducir un país Parqueándote A la derecha Para no buscar Problemas Yo creo Que es hora De que el país Entienda De que Doctor Moreno Usted fue fiscal De Leonel Fernández Y se pasó El tiempo Figando En el río Jaina Para encontrar El cráneo De narcisazo Eso fue un acto De poder Y se fue A Montecristi A sacar De la tumba La mamá De un sospechoso Matador De narcisazo Minú Y Max Puig ¿Qué le pasó A ustedes Que se dieron cuenta El otro día Que el PLD No valía la pena? ¿Qué le pasó? Ah, lo importante Es cómo se termina ¿Cómo se termina qué? ¿Verdad? Elzo Y Manuel Jiménez ¿Verdad? ¿Qué le está pasando A esa gente? Usted tiene que recordárselo ¿Cómo es posible Que Félix Y Víctor Estén dirigiendo Aquí Campaña Y financiando Campaña Para poner a Danilo Contra la pared Y Danilo Se queda tranquilito No te apures El tiempo dirá El tiempo va a decir Que cada día Hay más sectores Que se unen Hay más sectores Porque la iglesia Corre con la mayoría Y tú tienes que saber Que una gente No se pone malo un día Ni un gobierno Pierde su popularidad En un día Algo está pasando Algo está pasando Que La percepción Te está diciendo Otra cosa Que la percepción ¿Por qué no? Señores El presupuesto De este país No alcanza Para todas las ¿Qué tiene de malo En decirlo? ¿Por qué no lo dice? Porque mire Aquí no hay cuarto Para todo lo que están pidiendo ¿Verdad? Como digo en el discurso Nos vamos primero Con los tres o cuatro Y después vamos por partes Todo el mundo lo vio Que cuando saben Esos problemas Él mandó a Alejandrina A la UAS Y resolvió Un problema de la UAS Resolvió el problema De ADP Y después ADP Se encargó De armar un arroz Con mango ahí Que tuvieron que echar Para atrás Los médicos Se le hizo un aumento Y se fusionaron El seguro social Se está haciendo Pero Los problemas Están resultando Más grandes Y más costosos De lo que uno Se puede imaginar Entonces ¿Por qué no hablar Un poquito De austeridad? No Austeridad No eso a Sara Austeridad a Sara ¿Y por qué no? La gente le gusta ver Que el otro Viva En una forma austera Y uno ve que no hay Un espíritu De austeridad En ningún área Del Estado Dominicano En ningún área Del Estado Y estamos hablando De corrupción Pero la corrupción Yo pregunto Yo pregunto ¿Qué tiene que ver Danilo Medina Con el vertedero De Santo Domingo? Sí Tiene que ver Salud pública Eso se va a reflejar En un tema De salud pública En la capital ¿Qué tiene que ver Danilo Con los municipios Donde todo lo que hay Es podredumbre? Bueno El problema Es que eso Esa es la voluntad Popular Esa es la voluntad Popular ¿Qué tiene que ver Danilo Con una decisión Del gobierno Brasileño De poner a trabajar Todas sus empresas Financiándole campaña A todos los presidentes De Latinoamérica A todos No nos suena más Aquí Y el que tiene que irse Es él A nosotros No nos interesa Un carajo Cusinki Ni me interesa Toledo Ni me interesa Panamá Ni me interesa Perú Ni me interesa Ecuador No me interesa Nada A mí nada más Me interesa Aquí Y que se vaya Ahora Y aquí tú vas a poner No importa Que se vaya Ahora mismo Nosotros no somos Locos Nosotros no Que están bloqueando Que se han pasado Su vida entera Loqueando Como decíamos ayer Que se han Ni siquiera tú Lo puedes acusar De inanición Porque ni eso Han hecho ¿Verdad? Entonces Toda esta gente Que está dirigiendo Estas cosas Lo que tienen que saber Que están poniendo Una bomba En el avión Donde ellos van Aunque el piloto Es un hijo De puta Están poniendo Un avión Una bomba En el avión Donde van Aunque el piloto No sea una buena persona Y eso es lo que No están entendiendo Yo no tengo Más que decir 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 Gracias.